Españoles, españolas, españolos, el pasado jueves 13 de junio a la sazón se produjo un error imperdonable en este programa, ahí está. Eric Ciotti ha sido expulsado de su formación apenas 24 horas después de anunciar que ya había iniciado contactos con la Francia insumisa de Marine Le Pen. Le adjudicamos a Marine Le Pen nada más y nada menos que ser la líder del partido Francia insumisa, cuando todos sabemos que su líder es Mélenchon. Por supuesto, este error no es achacable a mi persona, infalible como el Papa, líder supremo de este programa, sino a mi equipo de guionistas, que bastante tienen con echar el día. Las armas. ¿Tenéis alguna última voluntad? No. Esto es humillante. Venga. Toma. 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 Toma Toma Toma. Toma Toma. Toma. Toma Toma. Toma Toma. Toma 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 Tom Muy buenas, hoy es lunes 17 de junio Lunes, lunes, eh Pero vamos a ver, si yo salí de casa el sábado Por la noche Y me he despertado aquí En el váter que suele usar Aymar, me echasteis algo en la bebida Alcohol o algo Porque es verdad que fue el cumpleaños De esta, de la Esta coño La tuchera, joder La que, sabes, la que te digo La que tiene ya casi tantos años como abortos La del streamer ese que se ve mal Que no se oye, bueno, esa Héctor ya está en un momento de su vida Que como está de capa caída En fin, esto es hora veintipico y yo soy el sucesor natural De Iñaki Gabilondo, Héctor de Miguel No es un periodista, es un faker profesional Y te cuento que lo más importante Que ha pasado en los últimos días en España Ha sido La visita a Madrid Del cantante favorito de Feijó Bruce Sprinten Y en un despliegue sin precedentes Por parte de la cadena SER Hemos enviado hasta allí A nuestro reportero Miguel Martín Obviamente pagándose él mismo la entrada Si no, ¿cómo iba a durar 100 años esta casa? Adelante, Miguel Martín ¿Qué pasa hora veintipiquers? ¿Cómo estáis? Estoy en el Civitas Metropolitano Donde esta noche toca Bruce Springsteen ¿Estáis preparados? Claro Estoy preocupados Porque me he dejado la espumilla del programa Trabajo en hora veintipico ¿Conocéis? El Héctor de Miguel Sí Hace tanto calor Que la espumilla se le ha derretido Se la he tenido que quitar Que me daba asquito El público de Bruce Gente maja Fan de Bruce de toda la vida Claro que sí ¿Tú crees que está pensando en la jubilación? Porque Bruce siempre había cuidado Un poco el tema de las entradas Pues que lo disfruten, ¿no? Y por el poco de año que le queda ¿De qué trabaja? Tira el cielo Porque para ti en realidad Es poca parte del sueldo Que te ha quitado Bruce Pero nunca lo sabríamos Pues ya lo ha dicho Dime que tienes pasta sin decirlo Como lo ha hecho él Los fans de Bruce Comen palomitas Y bebes cerveza Alimentación americana ¿Se estáis tomando en serio El concierto de Bruce? Pues yo soy muy española Luego con eso te vuelen las manos A una especie de mantequilla rancia ¿Cuántas veces lo has visto a Bruce? ¿Esta será la cuarta? Canción favorita de Bruce Eh... Uf, no Siempre lo digo Es que... Para ahora mismo te pasa de ser edad Dancing in the darkness Yo creo In the dark In the dark Tengo un detector de guiris infalible Hello Are you guiri? Sorry Where are you from? Holland Holander Es guiri, lo he acertado Me la voy a jugar Excuse me Are you guiri? Sorry Where are you from? Melbourne Australia Yeah ¡Pua! Australiano, flipa Soy el puto amo de los guiri Vamos a ver a Bruce Springsteen ¿Qué te parece? Hombre, me alegra De la Coru, venimos De la Coruña De la Coru Galicia, Zeybe Poder Popular ¿Y venís cargados o venís? Venimos nada La fariña quedó toda ya ¿Querés salir? ¿Dónde te van los colegas, eh? Hola, sí Pues la verdad es que Esto no pasa todos los días La verdad es que tenemos la gran suerte De ver a Bruce The Boss ¿Y qué tal estás, aparte? La fístula que me está dando ¿Qué edad tienes? Que me está dando un por culo Tío, 36 Estás calcadísimo, cabrón Pero que voy al gimnasio Vas a ducharte, cabrón ¿Qué edad tenéis? 50 45 52 De los colegas tú eres el único Que no ha venido a disimular la edad, eh Camisota de Nirvana Fíjate, eh O sea Porque vengo de currar, eh A ti las bermudas ya no te quedan bien Me va bien También me las pongo, eh ¿Cuántos contiendos has visto de Bruce en tu vida? Pues este es el segundo Perdón, perdón Es mi jefe Miguel, es posible que se te haya olvidado La espumilla Sí, la espumilla En la redacción Sí, pero estoy acabando de ir al reportaje He tenido que salir de casa Pasar por la oficina Y traerte la espumilla Al puto metropolitano Que está a tomar por culo Dame algo a cambio, ¿no? Tengo dos, eh Dos entradas, ¿no? Es que ven una amiga Está ahí No la enfoques Y tío, te he traído la espumilla Pues me puedo quedar a acabar el reportaje Y a verlo desde fuera Sí, hombre, claro Esto es un país libre Tú eres polla vieja Hombre, se nota, ¿no? ¿Son tus amigos? Sí, claro Los polla viejas Los polla viejas El otro día estuve viendo a Taylor Swift Las Swifties Iban con pañales para no perderse ni una canción Me he dado cuenta Que quizás sea hoy el día No, que va, que va Yo, si me pierdo media canción Voy a mear, tío Yo te lo agradezco No, no, de verdad Podéis tomar la birra que queráis También os digo micromeadas No esperéis tres horas para mear Porque se os va a ir por el lateral del pantalón Ahí va, contentos Tienes dos entradas de pista Que no puedes colocar Efectivamente Te ayudo Tengo entrada Tengo entradas De pista A precio de coste Vacilo cuchillos Tengo entrada de pista Y vendo colchones Tengo entrada de pista A precio de coste Tres ¿Tenéis? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Hostia, chaval Si las colocas Que me invita a una birra Me ha dicho Álvaro, te ayuda a vender la entrada Claro, joder Pues aquí tienes una No me jodas Aquí lo tienes En serio Álvaro, vamos a abrazo, tío ¡Hostia! ¡Vamos! Cabrón de mis jefes Se ha quedado con las mías ¡Héctor! ¿Ahora qué? ¡Cómeme los huevos, Héctor! Muy bien, Miguel Buen report Y buen bolo vimos, ¿eh? Cuando puedas Me haces el bizum De los litros O como dicen en Madrid Minis Nacional Ayer en Madrid 4.000 personas Según la policía Poco me parece Según los organizadores 3.500.000 Salieron a la calle Por el aniversario De la coronación De Felipe VI ¡Bien! Ah, no Que no era para felicitarle No Era para pedir la república Estarán temblando en Zarzuela, ¿eh? Madre mía Bueno, es que tenemos en exclusiva Las imágenes del rey Hoy mismo en Zarzuela Reaccionando A esta masiva protesta Ahí está Miradle Revisando los datos De la manifestación Como reviso yo Los guiones de este programa Pues relajado Mirando al infinito Pensando Madre mía, ese árbol Habrá que probarlo Ahí está Un rey en acción Para que luego digáis Que no trabaja También le han pasado Las notas de Froilán El menú semanal Que ha encargado Leticia Esta semana En Zarzuela Las analíticas de Juan Carlos Y luego pues Tras otra dura jornada laboral Felipe ha procedido A pillarse Otros diez años de reflexión Buenas noches El lema de la histórica marcha Fue Diez años bastan Y efectivamente Fíjate todo lo que ha hecho En diez años, Felipe Madre mía Nos ha salvado De la pandemia Del volcán Nos ha salvado De los catalanes indepes Ahora nos va a salvar De las polillas gordas Y bueno Luego su última aportación Medioambiental El tapón Que va pegado a la botella Eso es cosa suya Él es el tapón De hecho Que no lo quitas de ahí Diez años ya ¿Cómo pasa el tiempo? Diez años Los mismos que le hizo caso Su padre Más o menos Casi le hizo más Al chiquillo de Corina Lo que no podemos cuantificar Es cuánta gente En esa manifestación Era fan de Leticia Y reconozcamos que al final En los últimos años Los únicos que han hecho Intentos reales Por acabar con la monarquía Han sido los propios monarcas A ver si la pequeña Que tiene formación militar Se anima Durante la manifestación Y en un acto Que ha puesto en jaque Al Palacio de la Zarzuela Hubo gente Que manteó A un muñeco De Felipe VI Que muchos confundieron Con el de verdad Porque tenía la misma vitalidad Y ahora hay gente Criticando que cuando Hicieron un muñeco De Priti en Ferraz Pusieron el grito En el cielo Pero es que con el de Felipe No han dado ni golpe No lo quemaron Lo indultaron No había una guillotina De juguete Para los niños Por supuesto También hay muchos Y muy defensores De la monarquía española Ha tenido que salir A hablar bien de Juan Carlos Alguien que entiende Perfectamente Lo que es estar En un cargo importante Sin estar capacitado Que luego te echen Y que solo te quede El recurso De irte a mamarte al bar ¿Qué broma es esta? De que no puede vivir en España Claro que puede vivir en España Pues claro que puede Hombre Juan Carlos puede vivir En cualquier país En el que no esté perseguido Por la justicia Ay ojalá Rajoy Nos cuente todo lo que piensa Sobre el tema En una crónica Que se titule A quien factura Juan Carlos le ayuda Pretty intenta seducir A Esquerra Y se saca una medida De impacto Que no es su Un paquete Es una financiación singular Para facilitar La investidura De Salvador Mascarilla Esta gente Si que sabe negociar Joder Financiación singular Que es como llaman aquí En la SER A vuestra renovación Trabajar en la SER Es un placer La de vueltas Que dan Para decir Lo que todos sabemos Ya que la independencia Pues a ver Que es un poco La excusa Para conseguir Pese a la disposición Esta que soñar No deja de ser Otro estado de inconsciencia Yo soy Pretty Me piden el concierto vasco Y le regalo unas entradas Para ver a la oreja de Van Gogh Y donde hay inestabilidad Ahí está Pucci Valeteros Que inmediatamente Ha acusado a Sánchez De chantajear a Cataluña Con la financiación singular Pues si Pucci dice Que es un chantaje Pues lo será ¿Acaso hay una voz Más autorizada sobre el tema? Hacen cosas También ha valorado La propuesta del PSOE A Esquerra Como escandalosa Hombre, claro Que ellos querían La financiación singular Pero estando ellos En el gobierno Todos sabemos Que la derecha catalana Siempre saca más Que la izquierda En las negociaciones Un 3% más Para imprevistos También que hay gente Que no se los puede tentar Hombre, también puesto A escandalizarte Pucci Yo que sé Pues asómate A los servicios públicos En Cataluña Concretamente a los hospitales Este verano Habrá hospitales Sin nuevos contratos Ni derivaciones A otros centros Y aplazamientos De operaciones Y todavía quieren Gestionar más cosas Es como tu amigo Que te dice a las 5 de la mañana Voy bien Para conducir Voy bien ¿Cómo? A ver, que estáis con el tercer grado No estáis para jugarosla, eh Que la amnistía era un perdón No la estrella del Mario Claro, ahora ellos se creen Que tienen varias vidas Pero los que acuden A la sanidad pública catalana No tantas No te dan la amnistía Pero igual te dan la extrema unción ¿Qué es morirse al final? Sino un exilio sin retorno Nacional con Z Oscar Puente Llama saco de mierda A un saco de mierda Internacional Y ahora una noticia De ganador a ganador Mbappé anima A los jóvenes franceses A que vayan a votar Y además a que voten Contra los extremos Madre mía Qué entretenido va a ser El vestuario del Madrid Con Eli Carvajal Dice el futbolista francés Que necesitamos Identificarnos Con nuestros valores Que son valores De diversidad Tolerancia Y respeto Bueno, se ha dicho ahora Que está todavía de mudanza Ya veremos Cuando se instale en Madrid Y adquiera los valores de Madrid Libertad Fruta Y bravas Pone mau En todos los restaurantes Gran parte del madridismo Ya ha pasado de considerarlo El gran fichaje de la temporada Al comienzo del gran reemplazo Para compensar Las palabras de Mbappé A partir de ahora El Madrid va a vender Las entradas por Wigo Graciosos Por supuesto Los jugadores de la selección española No han querido ser menos Que un francés Unai Simón ha dicho esto Sobre las palabras de Mbappé Yo me dedico al fútbol Soy un profesional del balón Y creo que de lo único Que me debería dedicar A hablar en este momento Aquí con vosotros Es de estos temas deportivos Mira, otro portero Echando balones fuera Y esta vez sin los guantes puestos Bueno, pues este es el moderado Imaginaros que fuera a Pepe Reina ¿Dónde están los tíos? Que yo también casi agradezco Que los futbolistas No opinen de política Porque al final Mira, que solo se posicionen Los tenistas ¿Para qué? Bueno, Kilian Pues nada, bienvenido a Madrid Disfruta de tu nueva casa Y si vas a ser La nueva estrella del Madrid Yo te aconsejaría Que hicieses Como otras estrellas del Madrid Que no se han metido mucho en charcos Por mucho que haya causas Que te afecten a ti personalmente ¿Acaso he visto alguna vez A Cristiano Ronaldo Hablar a favor del colectivo De hoteleros? Españoles Turismófobos Asociados Cuyas siglas son No deja de crecer Y este fin de semana Nuestros camaradas de Mallorca Han ocupado una de las calas Más famosas de la isla Para mostrar su rechazo A la invasión de turistas Bravo Una ovación Para nuestros compañeros De Mallorca Los turistas Por el balcón No, no Mires Bañate Aquí están Los antituristas Sabéis que os ibas a liberar ¿No? Ahí están los tíos Ocupando la cala del moro Que ya el nombre Lo pusieron Para que alguno no fuera En domingo Aún así no tardaron En darse cuenta De que en la cala No había concertinas Y el verano pasado La cola para acceder a ella Llegó a alcanzar Las tres horas Las únicas tres horas En las que podías ver Uno de los espectáculos Más increíbles De la naturaleza Un alemán o un inglés sobrio Buenas noches a todos Después de esa protesta La policía identificó A los manifestantes Pues claro Coño Para uno de los que tiene los datos Y sabes que le va a llegar la multa Joder No vas a desaprovechar la oportunidad Amigs de Mallorca Está Tot Malve Pero hay que ir más allá Como líder supremo De españoles turismófobos Asociados Os alumbro con los siguientes Pasos a seguir Hay que imitar a Canarias Y meter tiburones Alicia Pon un tiburón El tiburón Que folle un tiburón Con una horca Gladys Y que su hijo o hija Sea nuestro enviado a la tierra Gracias tiburón ¿Qué más? Ah sí Ayudad a los carteristas Lo que le tenéis que decir A los turistas Es sí Bañaos tranquilos Que yo os vigilo las cosas Y chivatazo al carterista Es más Sé tú mismo el carterista Y luego pues ya sabéis Lo de cambiar las señales Mandadles ahí Al medio de la nada Y que se mamen allí Si total Para quemarse Y cosechar un melanoma Que es algo que han venido Les vale cualquier descapado Y cuando hayáis hecho todo eso Hablamos de lo siguiente De que es lo de quemar aeropuertos Sociedad El desinterés por las noticias Alcanza un récord histórico global Es verdad Que últimamente Está triunfando más El sucedáneo Que el original ¿Eh? Aymar Payaso La gente que no se informa Que no se informa Pero claro Luego seguro que ven Mierdas en Facebook Y las comparten en su muro Con sus familiares Eso sí Eso sí me lo creo En fin Para ti que no te gustan las noticias Tengo una noticia Si lo que quieres es estar Debidamente desinformado Este es tu programa Aquí damos lo que prometemos Cero objetividad Que hay que llamar saco de mierda A alguien Se le llama Que hay que llamar Retrasado Me falla algo Se le llama Que hay que decirle a abogados cristianos Me la agarras con la mano Se le dice Y no tenemos Telegram Pero tenemos un canal de WhatsApp Que al fin y al cabo Pertenece a Facebook Y se puede desinformar igual Igual no llega al nivel de Telegram Para desinformar Porque claro Es que los rusos Otro nivel Nosotros somos El renfe de la información Nos encargamos De que viajes en tren Y también De que no viajes en tren Solo seguimos una norma Que la verdad No te joda un chiste Es burdo Pero temeas Bueno pues hermanos Buenas noches colegas Ha tenido que salar Ha tenido que salar Ha tenido que salar Ha tenido que salar No pasa nada Ya tenemos otro